También se está desarrollando una estrategia en redes sociales que permita, en primer lugar, alcanzar una mayor interacción con los fans. Ya, como apuntaba Ired, no es lo importante, no es la cantidad, sino la calidad, y sobre todo la interacción, el engagement. No importa si tengo 800.000, 60.000 o 3 millones de fans. Si los tengo y no comunican, si los tengo y no interactúan con mi contenido, no tengo nada. De tal manera que hay que intentar lograr buscar ese contenido que anime a los fans a interactuar. Una mayor precisión en el alcance, una mayor precisión saber a quién nos dirigimos. A quién nos dirigimos y quizás no dirigirse tanto a una generalidad, sino empezar a establecer esas pequeñas comunidades a entender sus intereses, a interactuar con ellas, que de tal manera permitirá lograr una mayor interacción. Finalmente, también, dentro de esta estrategia, se estudiará si es viable la apertura de nuevas redes sociales, nuevos perfiles en otras redes sociales de ámbito regional. Antes veíamos Sinawebo, que por cierto tenemos perfiles en Sinawebo, así como en Renren, pero por ejemplo en Orgut, o incluso utilizar otras redes sociales, como por ejemplo Pinterest, que todavía no nos hemos animado a explorar. Finalmente, en lo que al móvil se respecta, se desarrollará en un futuro una versión móvil del portal, no un diseño responsivo como el que tendrá la nueva versión del portal y que permite una navegación más ágil, sino una versión móvil, una adaptación completa e integral del portal a los móviles. Y una aplicación como proyecto que comprenda, en la manera de lo posible, todas las aplicaciones que sean de utilidad para el turista, facilitando así su experiencia cuando venga a España. Y nada más, creo que he cumplido con el tiempo. Muchas gracias a vosotros por su atención.